El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, brindó el informe de producción, consumo y comercio de este primer semestre del 2022. El sector agropecuario, al 2022, al 30 de junio, había exportado 1.611.7 millones de dólares. Es superior en 18.7% al 2021, que se había alcanzado al 30 de junio, 1.357.9 millones. El volumen del crecimiento de la exportación del 2022 está creciendo al 7%, superior que al 2021, en términos de volumen. Muy fuerte la producción agrícola, que está creciendo 15.3% con respecto al año pasado. Si hacemos una inferencia entre lo que está creciendo, el valor de la exportación y el volumen, nos va a llevar que los precios de los principales productos agropecuarios están teniendo un buen, aproximadamente 12.7% con respecto a los precios del año pasado. Es decir, la producción agrícola, la producción pecuaria está obteniendo buenos precios internacionales. También eso impulsa la exportación. Pero también el volumen ha estado creciendo al 7%. Nosotros hemos observado una curva que nos dice que los precios del 2022 se han movido mucho más rápidamente que el 2021, que estuvo fluctuando por el 5%. Y en este caso, entre enero y junio, los precios se han movido entre 19.4%, lo más alto, y 12.1%. Acosta dijo que las metas propuestas por el Banco Central de Nicaragua se están acercando a su cumplimiento. Las metas se están acercando a su cumplimiento y van a contribuir que la economía, la economía general, pueda tener un desempeño entre el 4% y el 5%. Esperamos que con un impulso mayor en el sector pecuario pueda superar el 5%, que es una buena cifra cuando vemos los indicadores internacionales. O sea, Centroamérica, en este caso particularmente Nicaragua, va a ser beneficiada por ser productores agrícolas y de alimentos, y va a impactar positivamente en el crecimiento de la economía, dado que el sector consumo del país, el sector comercio, los otros sectores vinculados a la economía están funcionando muy bien. Para Noticias 12, Luisa Centeno.